¡Hola a todos! En este video les voy a mostrar cómo convertir una gran camisa de hombre en algo nuevo. En mi caso voy a usar una camisa vieja de mi papá. Ustedes pueden conseguir la de su novio o su hermano, o también en las tiendas de segunda mano suelen ser fáciles de encontrar. Antes de que decidas destruir una camisa, recuerda que ahorita están muy de moda las camisas oversize y simplemente puedes ponerle un cinturón y usarlos con unos bikers. En este caso sí, ya lo pensé y prefiero cambiar esta camisa a otra cosa. Para este proyecto necesitamos que la camisa te quede grande. Como podrán ver, tengo mucha tela de sobra aquí en la cintura. Planeo que esto sea una serie de videos porque tengo otras camisas que también quiero transformar en otra cosa. Ahora, ignoremos mi fallido intento de hacer una transición de video y mejor empecemos. Primera medida que necesitamos es el largo torso, que es desde el hombro hasta la cintura. Tal cual hay que pasarla la camisa, la medida y yo la marqué con un lápiz en ambos lados. Usando esas marcas como referencias hice una gran línea y la corté con tijeras. Básicamente dividimos la camisa en dos. Ahora, vamos a trabajar con la mitad de abajo. La vamos a voltear de cabeza y vamos a poner un cuarto de cintura. Y a partir de ahí vamos a marcar con la regla la medida de la profundidad de tiro. Esa medida se saca de esta forma. Y luego a partir de ahí, como este es el frente, me metí 7 centímetros. Usa una escuadra para que quedara perpendicular. Y a partir de ahí vas marcando una curva leve. Puedes usar una regla francesa o hacerla a mano como yo. Ahora, de aquí vamos a bajar qué tan largo queremos el short. Yo lo hice lo más que pude que me dio la camisa. Ahora otra vez, volvemos a cortar por la mitad y lo separamos en dos piezas. Pasamos por desdoblar una de las piezas y vamos cortando lo que marcamos. La curva, la parte de lo largo y también la parte de abajo. Luego la vamos a poner encima de la otra pieza desdoblada y vamos a copiar exactamente la misma figura. Estas dos partes tienen que ser iguales porque es la parte de enfrente de nuestro short. Bueno, por si no lo había dicho, estamos haciendo un romper. Ahora del otro lado vamos a marcar el tiro trasero. Vamos a hacer lo mismo que en la parte de enfrente pero nos metemos 10 centímetros y hacemos la curva un poco más pronunciada. Luego hacemos igual de largo y lo cortamos. Y si separamos nuestras piezas terminamos con estas dos. Vamos a coser cada una por separado en esta parte de aquí. Aproveché y de una vez le pasé toda la máquina over por la orilla del tiro. Ahora, doblamos una de nuestras piezas y por la parte de atrás vamos a marcar justo a la mitad una pinza con 1.5 centímetros a cada lado. Y bajamos unos 10 centímetros y hacemos un triángulo. Recuerden que básicamente una pinza es juntar ese triangulito con un alfiler y le vamos a pasar a una costura. Si en eso llega tu perrita a pedirte cariño, entonces deja todo de lado, aleja las tijeras y dale todas las caricias necesarias hasta que ella decida irse. Ya con las pinzas cosidas vamos a poner una pieza dentro de la otra derecho con derecho y las vamos a juntar por todo el tiro. Como ven aquí, a excepción de la parte de enfrente que es donde vamos a querer poner el cierre. Bueno, ahora vamos a trabajar con la parte de arriba de la camisa. Como verán, mi camisa tiene este pliegue en la espalda. No todas las camisas lo tienen, pero la mía sí y la tenemos que cerrar. Lo único que hice fue doblar la camisa a la mitad y pasarle una costura por ahí en medio. Como no está bien marcado, preferí primero ponerle alfileres y así asegurarme de que no me fuera a quedar chueco. Listo, ahora que ya quedó cerrado vamos a agarrar nuestros shorts y los acomodamos de la parte de la espalda por la mitad y ahí marcamos hasta donde llegan los costados. Ahora, tomando como referencia a esas marcas, vamos a subir lo que es la altura de busto y ahí vamos a medir del centro para afuera un cuarto del contorno de busto. Y luego lo juntamos con una línea hacia la marca que hicimos de abajo en la cintura. Lo que sigue es en la parte de arriba del centro para afuera marcar la mitad de la espalda y juntarlo haciendo una curva como si fuera una nueva sisa. Lo recortamos siguiendo las líneas que hicimos hasta la parte del hombro. Ahora, doblamos la espalda a la mitad para copiar lo que acabamos de recortar y que quede simétrico. Y así mismo lo vamos a recortar hasta llegar al hombro. Quedará algo así. Lo que sigue es recortar la parte de enfrente. La acomodamos para que quede parejo y ahora vamos a recortar lo mismo por enfrente y también del lado derecho. Ya que esté recortado, vamos a juntar los costados con la máquina recta y después les pasé la máquina over para que no se deshilache. Vamos a agarrar las mangas que habíamos cortado y usando la nueva sisa, o sea la nueva camisa que hicimos, vamos a marcar hasta donde va a llegar la nueva manga. Yo simplemente lo puse encima de la manga doblada a la mitad y lo marqué con un lápiz. Ahora, a partir de ahí mide qué tan larga quieres la manga. Yo además quiero ponerle una valenciana, así que le agregué unas dos pulgadas para darle la vuelta. Marqué con lápiz donde voy a querer los pliegues y con unas tijeras lo recorté. Si ustedes no quieren hacerle valenciana, pues con hacerle una bastilla está bien. Estas dos tiras que recortamos de las mangas las vamos a guardar para después. Entonces vamos a coser cada manga por el costado. También les pasé la máquina overlock. Ahora, para juntarlos vamos a agarrar la costura de la manga y asegurarnos que coincida perfectamente con la costura de la camisa. Ahí lo acomodamos frente con frente y por la parte de adentro vamos juntándolo por todo el contorno. Le fui poniendo alfileres para que quedara bien distribuido. Y pues también hice lo mismo con la manga del otro lado. Listo, lo que sigue es coserlo por donde pusimos los alfileres. Muchas máquinas de coser tienen la opción de quitar esta parte para que sea más sencillo coser mangas. Ahora, ¿se acuerdan de las tiras que habíamos dejado de lado y que les dije que era bueno que coincidiría con el contorno de cintura? Es porque lo vamos a usar para juntar la parte de la camisa con la parte del short. Esto es meramente decorativo. Si ustedes no quieren ponérselo, no es necesario. Pero primero hay que hacer la bragueta del short, o sea, donde normalmente habría un cierre, pero en este caso vamos a usar las mismas tiras que nos sobraron de la camisa con los botones para que se abroche. En el lado izquierdo vamos a poner la tira que tiene botones. Y lo vamos a juntar justo por la orilla, derecho con derecho. Dejé el espacio necesario en la parte de arriba de esa tira porque va a llevar el contorno de cintura. Entonces, bueno, aquí ya cosí el lado izquierdo con los botones. Ahora lo que sigue es coser en el lado derecho la tira que tiene ojales. Este lo vamos a poner el derecho con el reverso de la tira y no lo vamos a poner justo en la orilla. Lo vamos a poner que quede justo a la mitad de la tira de los ojales. De esta manera, donde están los agujeros de los ojales debe coincidir perfectamente con la costura del short y también con donde están los botones del otro lado. Esto lo voy a coser por la orilla del rectángulo para no agarrar parte de los ojales. ¿Fueron estas tiras que habíamos separado? Pues con las tijeras los voy a cortar justo por la orilla y quitar el exceso. Bueno, entonces así quedó la bragueta. Del lado izquierdo están los botones y del lado derecho está cosida la tira con los ojales, en donde coinciden perfectamente con los botones. Recuerdan que les dije que dejé un espacio extra en la parte de arriba. También descosí justo la orillita porque ahí vamos a poner esta tira decorativa para ahí en el centro. Entonces la acomodo derecho con derecho en esa parte y con alfileres lo voy acomodando por todo el contorno del short. Y voy haciendo lo mismo del otro lado con la otra tira. En la parte de atrás lo acomodamos a que coincidan justo en la costura central. Entonces quedó así y vamos a coser esas dos partes que sobraron para que coincidan. Y pues también lo cosemos por todo el contorno en donde pusimos los alfileres. Así mismo, para que tenga un terminado más bonito, le pasé la máquina over por todo el contorno. Bueno, ahora sí ya lo podemos juntar con la parte de arriba de la camisa. Yo empecé asegurándome que coincidan en la parte de atrás las costuras de la espalda. Y de ahí fui yendo hacia un lado acomodándolo con alfileres para que coincidiera al final la tira de los botones de arriba con la tira de los botones de abajo. Y luego así hice lo mismo pero para el otro lado, terminando en la tira de los ojales. Y lo cosí con la máquina recta. Ya casi para terminar decidí tomar una pausa para jugar con mi perrita. ¡Hola, Vena! ¡Vena! ¡Hola, cómo estás! ¿Qué haces? Pero al parecer en vez de jugar con ella termina asustándola. ¡Hola, Vena! Bueno, entonces ya lo único que queda para terminar nuestro romper es pasarle la máquina over por la orilla de las mangas y también de la parte del short. Ya que le pasé la máquina over, para no hacerle bastilla yo le hice una valenciana en la cual nomás hago dos dobleces y en la parte de arriba la acomodo con un alfiler y le paso una costura con la máquina recta. Ahora sí, listo. Así quedó nuestro romper. Para completar el look decidí usar esta paleta que me costó un millón de pesos porque tiene los colores pasteles perfectos. ¡Excelente! Al parecer ya llegaron por mí. Noten lo feliz y emocionada que se pone mi perrita siempre que ve a mi chofer. Bueno, no, no es mi chofer, es mi novio. Pero por cómo la recibe y cuánto la acaricia parece que la quiere más a ella. Bueno, llegó la hora de transportarnos a otra dimensión. La verdad no es otra dimensión, es esta exhibición de arte o espacio interactivo que todos así como yo están llevando a su novio para que les tome fotos. Como esa persona que está ahí en el fondo. Como verán, mi novio es de esas pocas personas que quedan que realmente usan los espejos para peinarse y no para tomarse selfies. Pueden notar cómo nuestros cubrebocas combinan con lo que traemos puesto. Esto no fue a propósito. También había este otro espacio que hizo que me dieran ganas de hacer un outfit de The Queen Gambit si usarlo aquí. Como es octubre, quisimos ir por comida con temática de Halloween. Por mera coincidencia encontramos este lugar que realmente ofrecía un sushi con temática de Halloween. Resultó ser el sushi más rico que he probado en mi vida. Bueno, para mí. A mi novio le pareció bien. Si no lo han hecho les recomiendo que se suscriban a mi canal. El siguiente video será de cómo hice mi disfraz de Halloween.